Grupo Cero Televisión Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal, Norma? Bien, ¿tú? Bien, aquí andamos, aquí andamos, aquí en el puesto. Bueno, ¿queriste algo? Escribí algo. Yo también escribí algo. Bueno, eso es lo que te tocaba. Es lo que me tenía deparado el destino. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Se llama Muriéndose está el Caimán. Ok, Muriéndose está el Caimán. Es verdad que la última vez habíamos hablado de la muerte del Caimán. Así que agarraste el Caimán. Agarré el Caimán. A ver lo que le has hecho. Dice así. Las desgracias no vienen solas. Ese era el cartelito que lucía la sala de espera del consultorio de psicoterapia de ese gran hospital, que fue testigo de todos los cambios que ilusionaban los que dejaban el escenario de la vida racional y descubrían un mundo u otro, el mundo de los deseos. Y así fue que detrás de la pandemia y las dificultades de las vacunas para combatir el virus que nos estaba matando, vino la caída del presidente de los Estados Unidos y luego vino un gran temporal de nieve que invadió la ciudad de Madrid y la hizo intransitable por varios días. Frente a la belleza de un paisaje inusitado y nunca visto, vino una ola de frío que congeló la nieve y ya no era quedarse atrapado dentro del coche sin poder avanzar, sino que ahora ni caminar se podía sin sufrir caídas lamentables, razón por la cual se nos aconsejó una vez más no salir de casa y aquí estamos confinados nuevamente, no solo por el mal, sino también por el bien. Algo va a pasar donde lo nuevo tendrá que arribar después de las catástrofes, alguna nueva forma, algún trabajo tendrá que realizar la memoria, esa que selecciona, porque parecería que de tanto ir y venir, de tanta dialéctica, nos olvidamos que existe el olvido, no el racional, sino ese olvido inconsciente que retorna, ese que nos viene a decir que todo está conservado y que ya va a volver a salir. Ese olvido que tiene la posibilidad de hacernos sentir que somos realistas, exigiendo lo imposible, y lo imposible es aquello que todavía no ocurrió y que en sus aventureros desplazamientos nunca ocurrirá sino de otra manera, imponiendo un cambio de estética, nuevas formas, nuevas maneras de ver el mundo, una deriva que tiene un desplazamiento ligero y que va hacia la decrepitud de una manera imperceptible, insensible, y que es por lo tanto inconsistente. Fuimos testigos de que no existe ninguna cumbre para el deseo de poder, que nos transformamos en una maquinaria de un taller de reparaciones, que nuestras aspiraciones tendrían que tener el privilegio de ser una acción transformadora, pero no con la idea de la eficacia, que es la que reina en todos los patrones del mundo, porque no se trata de superar nada o de pensar que vendrá algo mejor, sino comenzar a entender qué es el deseo el que da forma y mantiene las instituciones, que se articulan dispositivos que son cargas de energía sobre el cuerpo, el lenguaje, la tierra, la ciudad, sobre la diferencia de los sexos y de las edades. En este momento parecería que todo está destruido, desleído, como la nieve que ahora se transforma en agua congelada y cae como estalactitas de una gran cueva que es en lo que se ha transformado el mundo. Se perdieron esas cargas de energía que no están donde la muestran los mercados, hay que buscarlas y recuperarlas, son las cargas libidinales que están muy lejos de ser consideradas como el progreso, la educación, la paz nunca conseguida, la prosperidad, el humanismo, sino simplemente hay que poner, hay que volver a poner en circulación la energía regulada por la ley de lo propio. Y lo propio del hombre es la búsqueda de la liberación de sus pulsiones, esa pulsión de muerte que lleva en sí la vida, que puntúa y desparrama lo que permanece soldado, indisoluble, quieto, cuya tarea es que todo circule, que la humanidad no tenga un final, que todavía no la han podido destruir. Más bien, hace falta que estas cualidades del humano emerjan en el cuerpo social de la misma manera. No que se busque el buen desempeño, la eficacia, sino que sería como fundar una nueva antropología con un tipo de hombre que se liberó de la agresividad y de la brutalidad inherentes a la organización de la sociedad, constituida dentro de una moral hipócrita y puritana. No más héroes, sino, extremando, un tipo de hombre biológicamente incapaz de luchar, de guerrear y de crear sufrimientos, un hombre que tenga conocimiento claro de lo que es el placer y la alegría y que trabaje para un ambiente social y natural en el cual esa existencia se vuelva posible. No sé cuánto tiempo llevará ni tampoco sé si ese tiempo llegará algún día, pero quiero apoyarme en una utopía, en una región de irrealidad donde habitan los artistas, donde las formas se abrazan, no ver la realidad como si fuese un campo de concentración o como un asilo de irresponsables que no tienen en cuenta lo social y que carecen de cualquier política. Porque todo fue una puesta en escena grotesca, donde los frikis invadieron y asaltaron como piratas el momento preciso donde se firmaba el estallido en fragmentos de lo instituido, donde el negacionismo imperante daba cuenta de un poder envejecido, donde piensan que nada es serio y juzgan lamentable y miserable la apariencia de los poderes, del sistema que ellos mismos sostienen, creando una realidad engendrada a fuerza de miedos irreales, de mentiras, de inventos, de opiniones. Desconfían de la política. Lo estético se transformó en una fisura, en una grieta para descender a los fondos de la escena política, una gruta con bóvedas cuando la estética tendría que ser el taller para pensar una nueva política. Estoy pensando, pero no sería muy aventurado servirse de las artes en el sentido de liberación, como matrices formales de cambio, donde una sociedad no está sostenida sobre necesidades represoras y competitivas, sin darnos cuenta que ella es también portadora de necesidades, metas y satisfacciones totalmente nuevas que podrían ser liberadas. Ahora, una ola de frío nos invade. La nieve se ha convertido en hielo. El hielo cuelga de las cornizas y cae en gotas de agua con ritmo de reloj. Es el tiempo que va y viene moviendo sus piezas. Tal vez sea posible una sublimación. Tal vez. Muy bien, Norma. No me sirve. Bueno, esta cuestión... Fabricando utopías. Fabricando utopías, ¿no? Eso. A ver si podría ser, ¿no? No, con el chip, que te pongan un chip y te cambian la antropológica, el discurrir antropológico, ¿no? Que quieren hacer eso, meterte un chip y cambiar la esencia, ¿no? Si no, este otro camino, otro camino. Liberar lo que está encadenado, ¿no? Y ahí el arte es un ejemplo de liberación, ¿no? Porque sublima todo el tiempo el arte. Entonces, liberás, liberás lo que está encadenado, es, ¿no? Lo que está ahí enquistado, que no se remueve, ¿no? Se libera, se libera. Circula el tiempo y circula la energía también, ¿no? Ya no se va a tratar de una energía torturada, una energía que está dentro de mí, que está torturada, que no puede salir, que no encuentra sus cauces, ¿no? Sino que se trata de ahí, de una liberación, ¿no? No sé, esto es una historia antigua también, ¿no? Porque ya, este, hablaba el hombre nuevo de Nietzsche, ¿no? Pero no voy a ninguna cosa ejemplar de un modelo, es sin modelo, ¿no? Sin que, que un modelo de una forma y donde te enchufan y tenés que ser esa forma como ese molde que han creado, no, 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 ninguna cosa, sí, dejá, dejá que, este, fluya otro tipo de energía, que en este momento la energía está muy reprimida. Utilizas, utilizar otros mecanismos, ¿no? Sí, 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 unos mecanismos que sean como más aptos para la mano. Claro, producir algo fuera, fuera del sujeto, ¿no? No dentro del sujeto. Sí, sí, sí. ¿No? Porque esa energía que está atrapada. ¿Eh? Un intercambio entre lo que está dentro y lo que está fuera, ¿no? Ajá. y dentro de mí hay ideas, hay otras cosas, ¿no? Bueno, es una, una ilusión, seguramente, todo esto que he dicho, pero bueno, también, pero hay que decirlo, ¿no? Sí, es una lectura también de esta realidad que estamos viviendo. Claro, que es para, y además que es algo para el lector y el lector no sabemos exactamente quién es, quién es. Sí. Y bueno, y que quede dejar sentado, ¿no? ¿Qué pasa esto? Que esta es una, una mirada, una lectura, nada más. Y habrá tantas lecturas que digan cosas distintas, ¿no? Pero está pasando esto, está pasando. Sí, ahora hablan de la alerta de las lluvias. Ah, sí, sí, viste, las desgracias no vienen sola, como decía el cartelito. Otras, las siete plagas del apocalipsis, ¿no? Eran siete las plagas. Y bueno, ya vamos por la cuarta. ¿Cómo que la cuarta? Y sí, ya vino, este, y ya las nombré, ¿no? La pandemia, la vacuna, Estados Unidos, en la nieve, en el agua, ¿no? El frío. El frío. Estamos en quinta, entonces, según lo que dices, estamos en la quinta. Con el agua será la sexta y después veremos ahí para la séptima, para el cierre. Y la séptima será ya la primavera y brotarán todos los árboles. No, espero, espero que sigan transcurriendo las estaciones, que esto no sea, no, que no sea infinito esto, que no termina nunca. Vimos, ¿no? Pero bueno, tú dijiste que también quizás será un momento para una renovación de algo. Sí, sí, como algo nuevo se tiene que articular, me parece, ¿no? es la teoría, esa vieja teoría del caos y del nuevo orden, ¿no? Y ahora es caótica la situación mundial. Están todos preocupados por la muerte, porque además está reinando la muerte, ¿no? Pero está la vida, la vida, hay que ir a la vida, ¿no? Bueno, en el mundo sigue habiendo más nacimientos que muertes. Ah, menos mal. Que podría parecer diferente, no, pero que se sigue haciendo que la especie humana sigue trabajando para su sobrevivencia. Menos mal, ¿no? Menos mal. Bueno, ¿te leo un poema? Bueno, léeme un poema para defenderme. Entonces, seguimos con la lectura de Cuando está por llover los pájaros no vuelan. Segunda nube. Segunda nube. Madre, hoy te soñé en el instante mismo de tu muerte. Toda la vida fue ese abrazo. Tu llanto cayó en la abertura de mi grito y yo besé tus labios. Lunas. No vendrás. Y me quedé desangelada flotando en la burbuja soplada por el viento. No vendrás. Y agosto se disuelve con la nieve y el sol llora una lágrima. No vendrás. Y tu ausencia es todas las ausencias y no hay rama que interrumpa ningún abismo. Ningún abismo. Eso, claro, es para una canción, ¿no? Ese poema. Fugar. Fugar. Aquí es fugar. Es el verbo. Era imposible detener tanta partida. Todos huían. Venían en tropel las madres, madres descuartizadas por el dolor, madres dormidas, madres locas, alcohólicas, madres prostituidas, hambrientas, insaciables, tropillas encuadradas marcando un ritmo de herraduras. Venían persiguiendo a los que huían. Yo puse mi silla frente al mar y me quedé esperando. No escuché a mis espaldas ningún ruido. Madres muertas soplaban suavemente las olas que caían con gestos desmayados muy cerca de la orilla. Solo ojos. Las persas me miraban. Ojos por todos lados me seguían. Me orían a distancia y era un olor extraño y conocido. Pesaban mi color, el tono con su raza en negro y amarillo. Desentonando, desentonaba el rojo de mis labios, el mentón para arriba, mi cuello puro mármol, sosteniendo una paciencia de años, milenios de palabras transmitidas, tallando mi perfil, sol y pirámides. ¿De qué mujer te hicieron que no es el barro de esta orilla? No os inquietéis, que extrajé de tu tierra mis olores, que cantos del oriente me dormían, que vuestras manos cuidaron de mi cuerpo y con ropas livianas me vestían, que muchas noches venía a mi cuerpo pisando despacito las persas, las esclavas y hablábamos a gritos. Ayer. Regresaban del mar al mediodía, las marionetas que poblaron su pasado. Sobre la mesa en tibio azul la espera, invierno en las ventanas. Al aire, el fondo de los mares, lloraba remolinos que inquietaban los pasos y bajaba del cielo la cortina, la bruma sobre el pueblo, el olor a caliente esperando las barcas, con sal de piel, las manos sucias, la estirpe desmañada. Mirando para atrás todo novela, carenas de mujeres como brazos de olvido y todo estaba en paz. Después se le ocurrió cruzar los mares y cambió mar por pampa. Trocó la transparencia por el espeso, verde agua en verde trigo y caminó hacia la oscuridad todas las noches, pero se levantaba por las madrugadas como para ir al mar y en sol naciente cantábale a las aguas marinas, a las vírgenes blancas alzadas por la espuma. De joven a veces dormía en una plaza no de pobre de joven desafío de edad dulce alegría era costumbre errar hacer la prueba perder todo camino poner la piel para sentir el frío después crecí y de grande cruzaba los océanos de noche y no es pura metáfora te digo con los años aumenta la osaría y las noches adquieren la importancia de las grandes auroras como antaño cuando el frío caía en esa plaza donde a veces dormía no de pobre de joven bueno seguimos el próximo día con la lectura de los poemas de Norma que nos gusta mucho claro de joven de poeta joven ¿no? es la poeta joven aquí ¿no? sí es la poeta joven bueno te voy a leer mi cuentito bueno mi cuentito mi ejercicio vamos a ver La muerte del tiburón queríamos lucir una playa adelantada al amanecer bella distante y curvada por la luz de la luna sí era de noche pero con una curiosa oscuridad ni resto de sol ni luna ni nubes nos envolvía un negro brillante con los pies en la arena escuchando el aleteo del mar estábamos en el universo sin luz ni luna ni nubes el viento se estremece por la mar y las olas segundas se fijan para mirarnos somos un flujo de aguardiente que desea volar y queda inepto en la oscuridad recuerdo el impulso que da la luz cuando se encabrita sé que está cerca como cuando se asume que no habrá otro rescoldo de frío en la nuca ni volveré a comer un durazno de color ocre cuyo jugo todavía salpica mi juventud el pelo ha crecido y es otro el cielo y caminamos en derredor de un plan toda la felicidad es nuestra y vuelvo a levantarme con la ola pero hoy ha venido la mitad de la luna un hijo y otro como marcas del destino anunciaron la muerte del tiburón y nos sentamos a esperar preguntas auxiliares se hacían en los consultorios y mordíamos frutas rancias penas frías que no llegaban a la nuca la arena lisa como una uva pelada tragaba jóvenes sin vestidos de fiesta perder el tiempo como se pierden racimos callar y al atardecer querer vengarse asaltar las esperanzas vacías y fumar el candor de un niño quedar atrapado en territorios imposibles otra fatiga del tiburón le tiran carne humana y engulle hasta el porvenir sin embargo ha dejado de flotar mansamente no sostiene y el hombre abandonando su fracaso mira el viento jugar con la arena la luna ahora central habla con la noche viste serán muchos y sepulturas también me quedaré como siempre lo hice madre que todo lo ve pero por la mitad aquí en el espacio del elixir ya verás serán nuestros les pondremos nombres fantásticos y querrán serlo muy florido muy bien florido si va con articulaciones con metáforas con no 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 rigideces ahí se aflojó está mejor asocia más hace raro como la la uva pelada la cáscara por ejemplo esa después vinieron más los hijos nombra los hijos sí como marcas del destino sí 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 muy bien se abrió ¿no? el espectro ahí bueno vamos a ver vamos a ver pero claro uno se hace escribiendo se hace escribiendo la historia se hace así que sí que sí que sí hay que seguir hay que seguir hay que seguir escribiendo porque hay que armarlo hay que construir el escritor ¿no? total cuando se construye y requiere trabajo ladrillo sobre ladrillo y esto y lo otro ¿no? se construye y un escritor también ¿no? paso a paso verso paso a verso sí pero además como está influido vamos a decir por sus lecturas sí y además por sus lecturas actuales que eso ¿no? que pensaba tenía todavía una idea de acumulación que las las lecturas ¿no? pero que no que para nada para nada lo que son las lecturas actuales son las lecturas actuales las que participan en la producción de lo que de lo que se escribe y porque el olvido es imponente ¿cómo se olvida? ¿no? por eso a veces vuelvo a leer aquellos libros que leí hace 20 años y es todo nuevo no recuerdo nada ¿no? pero y sí no hay acumulación es de venir presentes en el presente es este momento que estamos pasando ¿no? en nuestras vidas digo nuestras lecturas nuestras películas nuestra música ¿no? esta cultura de este momento que también es la cultura del momento somos la cultura del momento no es una cosa la cultura y otra cosa yo estoy haciendo la cultura yo estoy yo soy cultura y eso tiene que quedar ¿no? reflejado en el escrito en el hay que dejar sentado ¿no? sí claro pero como un proceso ¿no? como lo que vemos como escribe Norma y lo que como eso es tu segundo libro ¿no? como se fue construyendo porque claro igual hay una construcción porque uno está ¿no? tiene la materia prima digamos es lo que uno está viviendo y lo que está leyendo que hace parte de su vida pero igual hay una construcción en relación a esa a la poesía sí a ser el poeta y además el poeta cambia viste que hay época que a veces clasifican los críticos dicen este poeta es joven acá es joven ¿no? la poesía es joven de fulano de tal y esto es cuando ella está con la barba blanca ¿no? el poeta es el amor es el amor u otro cualquier otro ¿no? también pero y sí es una poesía joven y es este el prestigio está dentro de la historia del poeta en el sentido de que a lo mejor la poesía del joven es más es más brillante que en la poesía de un tiempo transcurrido donde la vida cambió y donde ¿no? que digo que hay un devenir nunca se es igual a sí mismo ¿no? y que claro que no es que que no se sabe lo que va a pasar ¿no? como tú dices hay gente que escribió su primer libro fue fantástico y después no pudo digamos soportarlo sí y después no escribió más también yo conozco que no eso claro escribió un libro y después no escribió más o pasaron 20 años para la publicación del segundo libro sí, sí ¿no? como si hiciese falta todo ese tiempo de preparación para pero bueno que es una tarea que es una falsa creencia ¿no? porque ahí se cree que el tiempo te va a madurar son mentiras el trabajo te madura el tiempo no madura nada no madura ¿no? el tiempo ¿el tiempo qué es? ¿cómo es? ¿favorece el tiempo? no sé es una mutación el tiempo ahora que está tan de moda la palabra de que mutación ¿no? bueno pero que ahora la mutación para el ser humano también que venga una mutación eso cuando digo yo es la antropología moderna ¿no? que venga una mutación para el ser humano porque ya a lo mejor es el momento ¿no? ¿no? porque la historia te lo dice ¿no? vino el clasicismo después vino el rongorismo después vino el romanticismo después vino ¿no? que es un pero eso eso es histórico eso se sabe después pero quizás ya estamos en esa novedad en esa mutación ya quizás hemos mutado pero no mutamos todos no 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 es necesario tampoco ¿no? uniformar y globalizar no lo mejor no es así no es una que todo el mundo cambie sino este es pequeños grupúsculos que van moviendo ¿no? ahí desde las orillas del río empujando las aguas ¿no? las márgenes la fuerza de las márgenes decían los piróxopos la fuerza de las márgenes y bueno a lo mejor serán los marginados los que pondrán en juego esa mutación ¿no? no sé porque los marginados están dentro del sistema también ¿no? y además tienen menos instrumentos que han perdido instrumentos para poder estar ahí en el sistema porque estando en el sistema que tienes los instrumentos del sistema para en los márgenes has perdido digo que estás aparte no hablo de marginal como del puente ¿no? sino que es para diferenciarlo de lo de lo común ajá en las márgenes del río ¿no? la fuerza y puesta no en la gran comunidad ajá 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 sino esos destellos que se dan en las márgenes ¿no? en ese sentido marginal no en el sentido de de delincuencia bueno muy bien bueno has visto ¿no? que ha salido el profesional diálogos ¿no? muy bueno estuve leyéndolo ¿eh? ¿no? ya empezaste sí ya empecé a leerlo muy bien muy entretenido muy bien muy linda son como las noches más o menos pero del profesional ¿no? sí muy bien muy bien bueno así que nosotras seguimos la semana la semana que viene la semana que viene ok muy bien bueno un saludo adiós hasta luego chau 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940. ¡Gracias!